¡Fabricando! ¡César Cagaluda! ¡César Cagaluda! Se llama Cedula, se llama El Corazón Melancólico, ¡estanoche! ¡Estamos fabricando! ¡Un, dos, dos, dos! ¡Todos a bailar! ¡Baila como cuenta! ¡Estanoche! ¡Baila Chupetones! ¡Jorge Tosky! ¡De baile, de baile, de baile! ¡A la máxima canción! ¡En audio! ¡Todos mesejados! ¡A dentro de mi guitarra! ¡Todos los chicos! ¡Son híferos! ¡Mallorazgo! ¡Y me casé en esta noche! ¡Que suene bonito! ¡Que se dé un beso! ¡Una canción! ¡Chicos solitaros! ¡De la mejor organización! ¡Todos a mi gente del mayorezgo! ¡Que me casé! ¡Que suene que suene! ¡Que suene bonito! ¡No! ¡A la nueva música! ¡Que suene bonito! ¡Mando los jóvenes! ¡Joca mis gentes de Cuyoko! ¡A lasided plan! ¡Jamosos que! ¡Órale! ¡Señorale! ¡Señorale! ¡Produce joven! ¡Hablo! ¡Vamos unos llamas canción! ¡Vamos! ¡Sueve! Música, música, la isla como cuentas, si señor Tenemos tres, cinco sonidos, otra vez, mayasco, que me caséis de noche Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene bonito Vamos a presentar, bancaderas, vamos a presentar, bancaderas Está no check, bata, sabroso, sabroso, sabroso César Caracaluda Hace para filmaciones, escorpión, con la amiguita de la luz Baila bonito Esta noche Hace para filmaciones, publicidades Martínez La organización, MDC, San Panchito, la amada esta noche Música, miren que bonito Sabroso, sabroso Y de nosotros, lo presumimos, lo demostramos Y donde sea, con versos y rimas, chicos sonidos Oye las mejores cabindas, mayorosco, presente esta noche Suene, 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 suene Que suene, suene, suene Que suene, 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 suene Toda la empresa que encuentre Y chavos, la voz Y en México Ya nos vemos El próximo 20 de abril Todo esto firmando Y ahora, con el que se consigue 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 Hoy en la salsa, aquí para campo el recierto, por Rigo esta noche, hoy todos los chicos van a dudar, nos hacen para el Chapo Tío, y todos los que van a estar, allá nos vemos, el 20 de Rigo esta noche, van a parar todos los pocos, de la 3 esta noche, hasta el paso nacional, famoso Matute, que suene, que suene, que suene, que suene bonito, César Caragaluda, y sus cumbias poderosas, hoy saludando, hoy al poderoso, hoy de la cumbia esta noche, que monedas guitarras, César Caragaluda, chicos sonideros de la máxima potencia mayor, César Caragaluda, César Caragaluda, César Caragaluda,